¡E.R.L.! ¡Buenas noches! ¡La 4T nos regala una alegría! ¿Una? ¿Una, una? No, no, bueno, ¡otra alegría más! O decida usted, porque el día de hoy quedó decretado que el primero de octubre de cada seis años ¡no se trabaja! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien, bien! ¡Yeah! ¡Qué suerte tenemos además de que este año estrenamos el descanso obligatorio el primero de octubre! ¡Adelante, Noroña! Queda aprobado por unanimidad de esta Cámara de Senadores en lo general y en lo particular el proyecto de decreto para establecer el primero de octubre de cada seis años como descanso obligatorio. ¡Bien! ¡Muy bien! La verdad, la verdad, Eduardo y querido público jamás pensé que Noroña fuera a decir algo que me diera alegría pero qué gusto equivocarme en este caso ¡Un día de descanso más! ¡A todos nos cae bien! ¡Muy bien! ¡Bien! Oigan, ¿y no es paradójico que esté confirmando un día de descanso un güey que milita en el partido del trabajo? ¡Exacto! ¡Sí! Bueno, es que este primero de octubre va a ser histórico Es más, démosle la importancia que... ¿Cómo y por qué? Es el cambio de presidencia, entra la doctora Sheinbaum, la banda presidencial ¡Hombre, una cosa histórica! ¡Histórica, de verdad! ¡Qué padre! ¡Nunca había sucedido! ¡Cada sexenio sucede, pero está bien! ¡Vamos a descansar! ¿Te equivocas? ¿Nunca lo había recibido una mujer? ¡Es la primera vez que esto va a pasar! Eso está muy bien, eso está bien ya ¡De hecho, que toda la semana sea de descanso oficial! ¿Cómo que para qué? Para reflexionar Eso, para reflexionar Para reflexionar sobre lo histórico de que una vez más cambia la presidencia cada seis años ¡Padre! Pero bueno, yo la verdad soy de la idea de que sea el primero de cada mes de todos los años todos coludos o todos rabones y no nada ¡O sea, de verdad! ¡Ya, ya! Y ahora, el primero de octubre de cada seis años ¡Tampoco se olvida! ¡Correcto! ¿Y saben qué? Pasaron seis años pero ya empezamos a gozar de los frutos de la 4T ¡O sea, finalmente! ¡Ahí está algo bueno y bonito! ¡Un aplauso! Desde hace rato estábamos gozando de los frutos de la 4T ¡Sin duda! ¡Pues pregúntenle al 70% de la población que votó por ellos! ¡Algo habrán hecho bien, ¿no? Oye, vamos a hablar ahora de la comunidad latina en los Estados Unidos, ¿no? Toda la comunidad latina se está volcando para apoyar a Donald Trump ¡A poco! Y por toda la comunidad latina me refiero a Eduardo Verástegui que nomás es un brother Eduardo Verástegui es antiguo cantante del grupo Chairo y actual descacerado y metiche miren, miren qué bonita canción le compuso al candidato naranja en los Estados Unidos ¡Adelante Verástegui apoyando a Trump! ¡A ver! Soy Eduardo Verástegui ¡Ajá! Y nos estamos con Trump ¡Suéltala! Eh, no, ¿eh? ¿Cuál es? ¿Qué? ¿A qué? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cuál es? ¿Cuál es Latino con Trump? ¡Eso! ¿Qué? No, no ¡Ea! ¡La tenemos! ¡La tenemos! ¡La tenemos! ¡La tenemos! ¡La copiaste! ¡Eso es otra canción! Además Y de hecho, a mí no me engaña mi tocayo Verástegui con una canción de esta calidad claramente apoya a Kamala Harris ¡Claro! ¿Sabes qué? Como dice el dicho si Eduardo Verástegui contigo ¿Quién contra ti? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Toda la comunidad latina! ¡Claro! ¿De qué estás hablando? ¡Con Trump! A ver, espera, estaca vamos a ser justos vamos a ser justos la verdad la canción está mala pero creo que sí creo que va a ser más pegajosa que Mano de Puberto ¡Ah! ¡Exacto! ¿Y saben qué? Después de escuchar esta canción Trump propuso 10 metros más de altura en su muro que nunca va a construir porque nunca vamos a apagar ¡Sí! ¡Exacto! Mira, Tocayo Verástegui yo pienso que deberías de abortar la misión de ser cantante apoyando a Trump ¡Sí! O en general, nada más y ya ¡Sí! Así nomás porque sí pero bueno, gracias Verástegui un OVNI apareció sobre los cielos mexicanos y evidentemente todas las personas que lo vieron pues aprovecharon para hacer lo que siempre soñaron si encontraban a un alienígena ¿Qué? Vender llantas ¡Ahí está el OVNI! ¡Ajá! ¡Wow! Se ve muy real ¡Sí se ve real, güey! ¡Ahí viene mi cliente de plantillo volador! ¡Tiene porrines y llantas! ¡A la orden! ¡A la orden! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Esto es publicidad de otro planeta! ¡Sí! ¡Sin duda! ¡Sin duda! Oye, pero los OVNIs no usan llantas, ¿no? O sea, no entiendo pero bueno, está bien porque de todos modos en el taller de ese güey ya no quedan llantas se agotaron por la publicidad tan buena que hizo ¡Sí! ¡Ah, bueno! Algo me dice que este OVNI va a salir de ahí, de esa llantera como pecero de Acapulco con luces neón ¡Tatale! El escape recortado ¡Tatale! 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 Hubo un problema ¿Cuál? El problema fue que o sea, le acabaron vendiendo las mismas piezas al OVNI que ya le habían robado en una galaxia muy cercana ¡No se equivoquen! Y nadie hace nada, ¿eh? Nadie ¡Hace nada! No se equivoquen esos no son aliens es el coche de Maussan que lo dejó estacionado en doble fila ¡Ah, bien! ¡Exacto! En doble órbita Bueno, y ahora vamos a hablar de espectáculos resulta que Faye la guapísima y talentosísima Faye no cree en el ser felices para siempre ni en el hasta que la muerte nos separe lo que a ella le gusta son los rompimientos, el divorcio y el drama mire, mire cómo se autodescribe Faye ¡Adelante, Faye! A ver, Faye La reina de los divorcios yo feliz yo me encanta el amor me encanta la pareja me encantan los matrimonios lo demás, pues, no tanto pero también pasa, ¿verdad? pero también lo sé ya lo sé lidiar ya dar consejos también respeto a todo el mundo que tiene la ilusión y que para ellos el venir a este mundo es encontrar una pareja yo no creo en eso ¿qué? ¿ah, ok? ¿ok? ¿o sea que Faye no cree en encontrar a su media naranja? no, no, no correcto tú, mi complemento ¿no? de hecho, de hecho ya lleva tres complementos de esos que estás cantando tres medias naranjas seguro ya las compra por kilo es más lo que le gusta es la gruesa de naranjas es lo que quiere muchas naranjas una gruesa son doce docenas antes de que usted se ofenda eso es ¿quieres una gruesa tú también? ¿de qué? bueno qué difícil imagínense tener ya tres divorcios pobrecita Faye a sus 17 años eternos ¡sí! ¡exacto! tres pero bueno también entiendan esto el matrimonio es una experiencia tan increíble que para Faye se dio un desperdicio vivirlo con una sola persona ya que quiere vivir con muchas personas ¡sí! ¡está bien! a ver si te gusta este chiste me quiero decir si sigue así Faye va a acabar siendo la señora de los gatos en el balcón ¡ah! bueno es que a ella no le gusta tener esposos le gusta tener esposas en el cajón o así enganchadas a la cabecera de la cama yo me aporto otras cosas ¿no? que le gustan a Faye bueno salve a Faye que me cae toda y también me cae muy bien Maite Perroni ¡ah! ¿lo ubica? la de RBD pues es una usurpadora de identidades y no lo invento yo ella misma nos lo cuenta nos cuenta cómo se hizo pasar por una de sus compañeras de RBD para inculparla de un crimen que ella Maite Perroni cometió confundieron entonces me paró la patrulla y cuando se bajó el policía me dijo ¡ah! señorita usted es la de RBD y dije ¡oh! y en eso me dijo ¿usted es Dulce María? y yo ¡sí! ¡sí! me seguí y le dije ¡adiós! ¡adiós! ¡es serio! entonces él pensando que yo era dulce que no era dulce y en la emoción ya no me dijo nada y me fui ¡ah! y así de gracias y me mando el autónomo a ti ¿no? como Dulce María a su familia adiós en ese momento ¡ah! bien bajado ese balón bien hecho no güey ¿cómo que bien bajado ese balón? o sea la pobre Dulce María nomás no entendía por qué cuando fue a verificar su coche le dijeron que debía como 14 multas ¿sabes qué? a mí la verdad debo de aceptarlo también me gusta ponerme una peluca roja y una faldita y fingir que soy Dulce María pero bueno eso nomás soy yo también ah con razón Maite le cambió la letra a la canción por sálvame de las multas sálvame de la autoridad ok ok muy bien las chicas del coro muy bien muy bonito pero bueno regresando al auto con Maite Perroni el mismo policía confundió a Armando Manzanero con Benito Juárez o sea es muy distraídos oficiales la verdad venga Maite eso estuvo bien Perroni de tu parte exacto de hecho fue muy rebelde de su parte o sea mentirle a la autoridad de esa manera es muy rebelde bien hecho Perroni bueno ya hablemos de las celebraciones para el canelo bueno hasta este sujeto llamado Piolín que ahorita van a ver le hizo una broma porque resulta que le dijo un pajarito que le tenía una excelente noticia y se preguntara usted cual pajarito pues el pájaro que hacen niños mira la broma mira la broma te tengo una sorpresa no si que será te tengo una sorpresa papuchón o pues si papuchón ay nada estás embarazado o qué no me digas que estás embarazado no es una prueba de embarazo pues tú tuya a ver ¿listo para hablar con Fernanda? sorpresa Fernanda te la comiste papuchón pero es una broma imagínate no hombre que ni reaccionó no se la comió pero que valiente el Piolín porque mira que decirle al canelo te la comiste papuchón no cualquiera a ver pudo haber sido peor por lo menos es hombre papucho porque si hubiera sido no 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 a ver la verdad la broma acabó siendo para Piolín porque ahí se dio cuenta de que la prueba positiva era porque sí él sí estaba embarazado el Piolín y sí sí era del canelo o sea ahí estuvo el detalle no güey y tampoco era muy creíble que su esposa le diera la noticia de un programa que se llama el show del Piolín tal vez si no 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 todavía fuera no sé en el show del Piolín exacto ahora hay que entender al Piolín o sea el Piolín tiene un humor muy silvestre eso sí claro pero claro que no se la creyó el canelo él ya tiene todos sus resultados pactados así de veras de veras a ver no creo ignorando eso que dijo Eduardo algo me dice que la molestia para el canelo llegó más tarde cuando se dio cuenta de que había agarrado una prueba de embarazo con Lorina de alguien que no era ni siquiera familiar suyo o sea qué asco qué asco sí pero después de la bromita el canelo andaba muy humorístico de muy buen humor y la prueba está aquí en esta broma que le hizo a su sparring elegantísima estarle muy atentos y también sus comentarios ahí está saliendo J.C. Martínez mira, mira de plano la famosa chupihuasa la chupihuasa yo tenía entendido que en el box los cabezazos no se permiten qué canelo tan sucio de verdad muy mal muy mal bueno sacó el pajarito no sabía que se puede llevar mascotas al entrenamiento lo mejor es que mientras hace ese movimiento le dice aquí está tu berlanga como o a lo mejor está practicando porque ya se cansó de pelear limpio y ahora quiere aprender a picar ojos sí de uno por uno o a tirar dientes no sabemos ahora qué esperamos que hiciera el sparring o sea ahí lo único que quiere es decir ay qué rico señor canelo se puede otra vez no me peguen no está acá está acá me da la impresión de que en este momento soñaste con ser sparring del canelo fíjate que por lo visto es muy peligroso ser sparring del canelo te puede hacer unos daños espantosos prefiero no la verdad pero bueno hablando de deportes Andrés Baca 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 y Miguel Layun se llevan muy bien y llevan su relación al siguiente nivel en este video que les vamos a mostrar y es que el ex seleccionado nacional hará absolutamente todo lo que le pida Baca Baca Vaquita y si no me cree vea usted estas confusas y sorprendentes imágenes adelante Layun el que se mueve es chiva Layun se engarró se me hay pues el que se mueve es chiva pero míralo se engarrotó güey aguanta absolutamente ni parpadea Layun va el agua ahí va el agua de riñón Layun nada no se puede mover muy bien Layun que bien es broma también se la picaron al chicharito además que a él le dijeron el que no corre es chiva y pues sigue sin correr exacto quietcito ahora siguiendo esta lógica ninguno de la selección es chiva porque nada más no se mueve en plano fíjate que ahí la prueba con Layun que hubiese estado buena es aplicarle un piquete azteca si a ver que tanto era su nivel de compromiso de quedarse congelado de no ser chiva de no ser chiva bueno a ver y como logró quedarse tan quieto muy fácil solo hizo lo mismo que en toda la temporada pasada con el América quietecito quietecito ya bueno a ver vamos a hablar del trabajo en equipo que es una belleza tiene muchísimas ventajas y además sin el trabajo en equipo este bello momento que le vamos a mostrar nunca hubiera decidido viva el trabajo en equipo dos sí se va a caer la chela usado usado no va a ver fíjate es que lo hacen muy bien sí puede sí puede venga son unos maestros de obra y maestros del equilibrio y de la vida sí ya está se logró ya lo ven viva México te lo he dicho muchas veces para cuando tengas problemas un buen palo te soluciona lo que sea cuando quieras de veras puras promesas pero sobre todo un buen palo te consigue casi todo lo que quieras por ejemplo boletos de primera fila en un concierto de Alejandro Fernández exacto ahora que te arrimen la cerveza con un palo es de muy buena educación la verdad imagínate tener una comida familiar cervecita alguien está muy bien está padre a mí me pareció súper amable que este compa usó su silla para pasarle la chela a su amigo bueno a lo mejor era más sencillo que el amigo se sentara en el palo este y lo bajaran por la cerveza pero bueno cada quien cada quien bueno y ahora sí agárrense porque el día de hoy presentamos una nueva sección una producción original de imagen televisión la nueva novela de horario estelar llamada casos de la vida desleal chequen esto jose fernando epifanio tiene una corazonada yurizia alejandra le oculta algo así que en compañía de su fiel amigo romino román salen a descubrir la oscura verdad miren estas imágenes a ver que dice hola hola amor bueno hola amor hola mi amor oye oye por qué por qué me cancelaste no 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 es que estoy viendo una película por qué una película por lo visto más que ver una película es una película de terror o sea y estamos viendo el inicio de una película por lo chafa con un mal guión o sea a lo mejor esto es lo que está pasando siento que más que viendo una película la estaban montando ¿no? ah bien bien ahora regresemos a la historia José Fernando Epifanio no puede creerlo que sus ojos ven pero las palabras de Lloritz y Alejandra son como dagas que salen del autoparlante de su dispositivo móvil y se le clavan en el corazón mire no pero si ya habíamos quedado que íbamos a salir a cenar hoy ¿por qué? ¿por qué me cancelas así de repente? es que me siento mal ya dije pero o sea como que me duele la garganta mira no será mentira probablemente al rato en esa cita sí le va a doler la garganta y no va a ser por enfermedad va a ser por enferma le va a doler pero bueno está bien y por más que quiera creer las palabras del amor de su vida José Epifanio sabe que sus ojos no le mienten veamos hasta dónde se la tragó pero entonces ¿estás en tu casa o qué estás haciendo? sí estoy en mi casa saliendo una película está bien oye ¿qué? este pero ¿por qué? o sea ya teníamos el plan ya había hecho la reservación pero me siento me siento muy mal te lo juro te sientes muy mal fíjate las flores ¿ya viste las flores? las flores sí es como que me duele como que la la garganta en la cabeza y eso ¿sabes? pero entonces tampoco vas a poder salir mañana o sea ves que teníamos planeado ir a desayunar no no creo mañana tengo cita con las uñas ah con las uñas con las uñas ¿con las uñas en dónde? las uñas en la espalda bueno debería estar orgulloso de que mínimo su novio se buscó a un hombre al parecer caballeroso ¿no? le dio flores casi todo ahora se ve que el otro hombre siempre le regala rosas venus así todavía nuevecitos de los del motel toma te traje estos algo me dice que la garganta no es lo único que le duele no de hecho las mentiras no paran y después de ver las flores lo único que desea nuestro pobre José Fernando Epifanio es meterle una floreada al amante de su novia de hocico que decidió pelear por el amor oye este no sé no sé espera ahorita te marco ahorita te marco órale le digo le digo no me lo van a negar si me paga viejo ya conseguimos lo que quería ya vinimos ya viste que está con otro pero siempre se la pasan diciéndome que yo soy el tóxico no güey ahí está no 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 güey o sea tú no eres el tóxico tú eres el cornudo además apúrate o sea si no te bajas tú se va a bajar ella apúrate güey de veras bueno esperemos que cuando le vuelva a llamar le devuelva sus cosas y entre ellas por ahí deben dar algo de lo que queda de su dignidad pero vieron que su amigo no se quiso bajar tampoco es porque o sea estaba sentado o sea estaba sentado con la chava era el novio del amigo o sea todos están engañando a este güey todos con razón güey esto explica las imágenes de cómo terminó este evento vea usted ahí está el beso de tres oye pero pero van a acabar todos con herpes en la boca o sea cuidado hay peores lugares para tener herpes mi estimado destacar Kili bien lo sabe ahora si camina por favor corren el video y díganos en donde estaban en la laguna de Sempoala fregada todo estaban en Machu Picchu Riento o en hierve el agua va a echar un cafecito a eso voy a hacer el corte voy a hacer café y regreso y ahora un final feliz hijo de la mañana no 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 es que sus zapatos eran nuevos y había que darles el remojón ya estuvo bueno ahí se remojan los bigotes mañana nos vemos bye chau chau chau